Karen nos dice, aplicamos para Visa U en diciembre del 16, o sea que ya lleva tres, casi seis años. Recibimos buena fe en abril del 2022. ¿Se acuerdan de la pregunta anterior? Hablé de lo que es tener una carta ya de UCIS de buena fe. Quiere decir que el caso tiene fuerza, que tiene peso y que tiene probabilidades de ser aprobado. Solo recibimos permiso de trabajo. Excelente. ¿Cuánto cree que falte para que la concreten? O sea que la prueben, ¿no? La Visa U ahorita estaba tardando cinco años, a principios de este año, 2023, y ahora ya le estoy diciendo a las personas que va tirándose en seis años de espera. Y ya lleva pues diciembre del 16, no se cuenta, sería el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡Wow! Ya lleva tiempo. Karen, en el recibo, puede ver el número del caso. Mis recomendaciones que se meta en línea. Inclusive hasta puede llamar al número 800 de UCIS. Y preguntar, porque ya lleva esto, pues ya lleva seis años y ya quizás estén por aprobarla. O a lo mejor la aprobaron y usted ni cuenta se dio. Hay muchas personas que se cambian en tantos años de espera, ¿no? Espero que si se cambió usted, Karen, haya avisado. Porque a lo mejor le avisó en migración de que ya está aprobado su caso y usted ni enterada está. Entonces, a checar con el número 800 o en línea en Status Check. Másate elaranhance. Fijo, le why. La parte le alegría al johnson, el tratamiento de� Intro. Si entorte algo trabajo. es decir, una grande autonomía que está sonido. Y pero la parte es para el otro. La porque la verdad ya no le dossier lo sacó. La para la muerte de poisonousuhan.